Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Juguemos Victoria 2 como Argentina. Pues recordando el video anterior, decidimos quitarle la región de Hungría Central a Austria, lo cual nos da bastantes beneficios, nos da muchas industrias que están bastante desarrolladas, mucha gente, 1.1 millones de personas, y nos da gente que además está dispuesta a migrar hacia otras regiones en América del Sur. Si ven aquí las flechas están viniendo para acá, lo cual no nos benefició mucho antes porque la gente se iba a todo Estados Unidos. Pero como esto ahora es un estado nuestro, pues esto es una migración interna, todos los que están desempleados acá, pues primero tratan de irse a aquí, por ejemplo, se van hacia La Plata, a Santa Cruz, a Antofagasta, qué sé yo. Entonces, pues eso es bueno. Lo malo es que hay este problema. Tenemos aquí un movimiento de liberación Hungría, más nacionalistas húngaros, 500.000, o sea que es peligroso si se revuelven. Yo pudiera irlos suprimiendo, pero mientras más veces le haga la supresión, más rápido siguen subiendo, o sea que hay que esperar un rato. Pero no tanto. Mientras tanto, si podemos ayudarlos de modo que la gente no quiera revolverse, bajándole los impuestos, haciendo los subsidios, etc., eso ayudará. Vamos entonces a... lo cual me pone un poco renuente a traerme los soldados de aquí, en caso de que haya una revuelta. Sería una revuelta aquí. Voy a más bien dejarlos por acá. No tengo a nadie en África, por supuesto, es peligroso. Pero lo que voy a hacer es, voy a hacer un ejército en África nuevo. Y voy a dejar a estos aquí por si acaso. Todos estos ejércitos de aquí. Upa, casi me agarran los... los... los rebeldes de... ¿De quién? De Rumanía. Italia me está pidiendo permiso para pasar. Sí. Pongo, sí. Tenemos... la infamia está... en 23.36. Está peligroso. No podemos subir la infamia para nada. Tenemos que... todo lo que sea bajarla, la escogencia, así no sea... así nos quite prestigio o algo, hay que bajarlo. Los otomanes nos piden permiso. No, los otomanes no les doy permiso. Ellos siempre están en guerra conmigo por una u otra razón. No veo aquí peligro. Entonces sigamos. Bueno, vamos a hacer el ejército entonces. Nuevo ejército. Vamos a hacer en África un par de tanques. Uno. Dos. Dos. No veo mejores... Gente, bueno. Un par de aviones. Uno. Y dos. Un ingeniero. Tres cañoncitos. Uno. Dos. Tres. Y... Tres. Infantería. Uno. Dos. Creo que con eso tengo. Con eso tengo tres. Seis. Nueve. Diez. Ya tengo diez. Pero ¿cómo están esos balanceados? Dos atrás. Tres atrás. Cuatro atrás. Cinco atrás. Seis atrás. Tengo que poner más gente entonces enfrente. Dos infanterías. Vamos a ver cómo queda eso. Lo importante es subir estos puntos porque ya... Ya que bajamos en prestigio, no quiero bajar de gran potencia. Aquí puedo hacer que los intelectuales en seguridad central ganen conciencia. O que todas las intelectuales de Bresen bajen población 2. Bueno, conciencia ya deben tener toda la del mundo. Pero es toda Hungría central. No, está bien. Quedar en conciencia. A ver, descubrimiento de la doctrina de destrucción estratégica. Todos los aviones. Una vez más. Un punto más de ataque. Un punto más de defensa. Organización. Y reconocimiento. Doctrina de destrucción operacional. No es lo mismo que acabo de hacer, pues. Ah, pero este va. Otro ataque. Otro defensa. 100% más de soporte. Va a ser todavía más fuerte. Doctrina del circo volador. Otro punto de ataque. Otro punto de defensa. O sea. Quiero ver cómo está eso ahora. Los aviones son. 16 de ataque. 350% de soporte. Significa que son. 48 más 8. 56 de ataque. Wow. O sea que vale la pena tener puros aviones atrás. Ya ni cañones. Los cañones. Claro. Son más baratos. Y todo lo demás. Pero apenas los cañones me dan. 2.5 de ataque. Más 350% de soporte. Casi nada. Ya voy a empezar a eliminar los cañones. Y voy a hacer puros aviones. Yo creo. Estamos perdiendo dinero. Debe ser por los. Austria me pide permiso. Yo no tengo ganas de hacer más guerras con Austria. Así que sí. Casi. Están haciendo todo esto. Cómo están nuestros. Transportes. Se están recuperando. En Inglaterra está otra vez en Paz Blanca. No sé con quién. Con nadie. Hungría Central. Estoy haciendo oficinistas. Pero está en rojo. Significa que. Ya está en la fábrica full. Por supuesto. Ya se terminaron todas las. Todos los aumentos que mandé a hacer. Y todavía estamos full de gente. Pero apenas 19.000. Podrían tener más clerks. Entonces vamos a seguir subiendo. Miren. Este está haciendo 69 libras. Definitivamente vale la pena seguirlo. Además que es una de las cosas que estamos importando. Así que. Vamos a subir a estas dos fábricas. Y el tercero es la silla. Vamos a subir a esta fábrica también. Descubrimiento del terrorismo. Permite hacer células terroristas. Uy. Qué feo. Vamos a ver cómo están las movidas. Está en 12 puntos. Quiero ir monitoreando eso poco a poco. Tensiones en Suecia. Si me echo para atrás. La influencia en Suecia la pierdo 100. Pierdo 5 prestigios. Pero la relación con Italia sube. Si mantengo esto. La relación con Suecia cambia en menos 50. O sea que los suecos quieren irse a Italia. No lo sé. Si agarro esto. Entonces la plata agarra. Le quito la. Una causa de guerra con Italia. Y gano dos infamias. Uy no. Eso definitivamente no lo quiero. Bueno. Me voy a echar para atrás. Lamentablemente. Ok. Conseguimos los turnos de trabajo. Lo cual hace. Bueno. Esa es la fábrica. La tecnología que estamos inventando. 10% de salida de fábrica. Y bajada de. Y bajada de. De lo otro. Bueno. También es que no hemos descubierto esto. Por eso es que la artillería está un poco. No tan fuerte. De todas formas. Pero comparado con los aviones. O sea. Increíble. Vamos a hacer este. Vamos a hacer el. Vamos a hacer el. El penúltimo de aquí. De artillería. New Brunswick. Se va. Se hace. Se va a la mancarrota. Si digo. Ok. Menos 50. De relaciones. Con New Brunswick. Si digo. Mirar para el otro lado. Las relaciones con New Brunswick. También. Se van a menos 50. O sea. Haga lo que haga. Van a menos 50. Pero con este. Pierdo 5 prestigios. Y la gente. De la población. Rica. Gana 2 mil distancias. ¿No? Igual voy a perder. También este. Sociedad arqueológica. La ciencia moderna. Está en la. En la. En la. Alzándose. La plata. Una nación. Altamente. Considerada. Por los históricos. Por los. Historiadores. Filólogos. Y arqueólogos. Es. Muy. Conocido. Por sus. Investigaciones. Y descubrimientos. El instituto arqueológico. O arqueológico. De la plata. Se ha fundado. Hoy. Como una asociación. De estos grupos. Para mejorar. Los esfuerzos. Y hacerlos más efectivos. Pues al menos. Es mejor que el. Club del. Superaventura. 12 puntos de prestigio. Y 1180 puntos de investigación. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Definitivamente me gusta. A ver. Crisis internacional. Sobre California. California. ¿Cómo que California? A ver. Yo pensé que Estados Unidos. Estaba invadiendo a México. Pero. Se quedó. O le quitó nada más que. Casi nada. Pedazo de Texas. Tal vez. Sí. Debe ser que. En una sola guerra. Solo le quito un pedazo. No lo sé. Y veamos. Parece que hay una crisis montándose. Alguien. Está. California. Crisis. Sobre la liberación de la república de California. California está buscando gente que la apoye. Italia también. Italia me está ofreciendo. El imperio de México. Nos ofrece que los ayudemos en la crisis. Contra Estados Unidos. No. Yo no voy a meterme en nada de eso. Ustedes sigan con su vaina. Presidente. Un problema en Estados Unidos. Ok. Tenemos nueve puntos de. De diplomacia. Vamos a dárselo a los esferoides. O a los potenciales esferoides. Luxemburgo. Y Suecia. ¿Qué pasa con Suecia? ¿Por qué me está llamando Suecia? Está en la esfera con Italia. Ya yo me salí de ahí. Tal vez era porque yo tenía las relaciones negativas. Y por eso es que venían esos eventos. No lo sé. Soporte al abolicionismo. Abolicionismo extranjero. Sí. Aquí en La Plata. Los hombres son iguales. Y libres. Pero en las tierras fuera de nuestra frontera. Todavía hay esclavitud. Los abolicionistas de La Plata están diciendo que el gobierno debería oponerse completamente a la esclavitud en todo el mundo. Y soportar altos movimientos abolicionistas. Si soportamos a los disidentes extranjeros. No es algo que nos va a hacer populares con el país que estemos soportando. Así que la libertad no debe aparecer. Todas las poblaciones en Bután se hacen 2% más. Quieren abolir la esclavitud. Y la relación con La Plata cambia de menos 50. Pero me da dos prestigios. Definitivamente sí. Vamos a empezar a llamar capitalistas en Hungría. Es lo que estaba esperando. Capitalistas. Todavía están haciéndose nuestras fábricas. Ya nuestros aviones están a punto de terminarse de hacer. Bueno, el ejército completo. Se descubrió hierro en Tukari. ¿Dónde queda Tukari? Pues Tukari queda aquí. Aquí está. Ellos hacen carne ahora. En Tukari. Yo en verdad no necesito hierro. O sea, si algún día en la historia, en el año 2.999, esto se convierte en un estado. Sería bueno tener hierro para hacer acero, porque tiene carbón y hierro. Pero, realmente. ¿Qué carne yo tengo de sobra? Vamos a hacer el cambio. Increíble, yo todavía estoy importando licor con tantas fábricas que tengo. ¿Qué hace? Acceso militar de Grecia. Así como no. Tenemos Portugal. Alguien se descuidó. Se descuidó y nos dejó entrar a Portugal. Vamos a ponernos a subir las relaciones. ¿Qué está pasando aquí? Veamos. 11.5. Creo que no ha bajado ni ha subido. No me he dado cuenta. Aquí, esto sí me preocupa más. Porque ya tienen 22 regimientos listos para atacar a los nacionalistas húngaros. Vamos a suprimir este movimiento ahora. Por ahora. Vamos a ver si hay alguien que se está... Aquí. Alguien está en Rumanía. Alguien están los alemanes. Se quieren meter. No, Chamín. Los necesito los rumanos. De hecho, debería dejarlo permanentemente ahí al diplomático. Suecia está en la bancarrota. ¿Quién te manda a pedir salirte de... De la... De la esfera platina. Culpa tuya. Después no vengas a decirle... Oh, disculpe, disculpe. Quiero entrar otra vez a la esfera. No, pana. Te perdiste el chance de tu vida. Grecia se va a ir a la bancarrota. Todo el mundo está yéndose a la bancarrota. Vamos a ver... Granos... En Kitwe. Creo que no me hace falta. Kitwe. Hacen... Tabaco, ¿no? Me gusta más el tabaco. Que el grano. Ok, descubrimos el fuego de artillería indirecta. Muy bien. Estamos completamente investigados por ahora. ¿Cuándo es? ¿Hasta el 1920 será? 1919. Puedo seguir investigando esto que falta. En las navieras. Consumo de las navieras, menos 10%. Bueno, solo para ahorrar dinero aquí. Y para ayudar con la atrición. A ver si tenemos otro problema que no haya visto. Aquí, no. Está bien. Estoy perdiendo dinero. Claro, por todos los ejércitos que acabo de hacer. Es que los aviones son caros. No solo de hacerse, sino de mantenerse. Pero son fuertes. Jaill, que no sé quién es. Permite. Claro, pase. Pase por nuestro territorio y compre en las tiendas que pase que vea. Italia y Rusia en paz. No me interesa. Bombarderos. De la final de la intraguerra. ¿Por qué no? Otro punto más de ataque y defensa a los aviones. Más 50% de soporte. O sea. Esta vaina lo que está haciendo son F-16. Esta fábrica que yo tengo. Todavía podría hacer más ejércitos. Oye, estoy en número 6 ahora otra vez. Italia, el Tratado de Roma. A ver, estadísticas navales. Ok, sí. Está bien. El Tratado de Roma. Ellos han perdido la guerra. Y como buitres, los que ganaron han caído sobre ellos. Han estado forzados a aceptar términos humillantes. Y declarar la rotura de nuestro imperio. Muchas de nuestras tierras se han tenido que entregar. Y no podemos tener ningún territorio fuera de Italia. Este es un momento que de verdad es que será recordado en Italia por años. Por muchos años. Yo no sé ni qué territorio está en Italia fuera de su país. Porque aquí lo que están son los portugueses. Ah, tecnología. Veamos. Este no está mal. Si está todavía. O sea, porque me quita 10% del gasto naviero. ¿Qué? No está mal. Pero de todas formas, más mejor que otras tenemos. Administración. Más eficiencia de taxis. O este que me da 1%. Es 1 solo por ciento. Vamos a agarrar este que me permite hacer algo con petróleo. No sé exactamente qué. Porque ya yo tengo una fábrica de petróleo. A ver. Tengo fábrica. Eso es viejo. Ya estaba bajando un poco la infamia. Menos mal. Cananga. Quiere hacer madera tropical. Yo no necesito madera tropical. Porque tengo las amazonas. Pero, por si acaso. Veamos. Cananga. Frutas. No mucho. No, y aquí al lado hay nuestro caucho. Yo no necesito madera tropical. Que yo sepa. Quédate así. ¿Qué pasa aquí? Ah, el nuevo estado de la nación. Claro que sí. Se es más prestigio. Y menos militancia. Sigamos dándole caramelo a nuestros potenciales. Portugal. Luxemburgo. El imperio de México. Yo no sabía que yo estaba tratando de meterme dentro del imperio de México. Esa es de hace mucho tiempo. Y hay un gran. ¿Tú, tú, 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 tú? Venezuela. No. Como estamos aquí. Vamos a subir un poco. Entonces. Bajar un. No mucho. Porque si hay una rebelión. Lo voy a necesitar. Más o menos. Activos. Esto lo puedo bajar. Lo dejo ahí. Subo aquí el gasto social. Bajo un poquito de este impuesto. Así. ¿Cómo están entonces los movimientos? Que eso es lo que me estaba preocupando. El incidente en Hungría Central. Oye. Suprimirlo otra vez. Descubrimiento. Criterio de. Golpes navales. Ok. 116 brigadas rebeldes. Si se levantan. Ouch. Está bajando. Si ven aquí está bajando. Porque. Al haber. Al tener pocos impuestos. Y tener poco infame. Y eso va bajando. Pero de todas formas. El riesgo va subiendo. Pues bueno. A ver. Si queremos. Menos militancia. Jinja. Con más prestigio. Si. Si. Si Jinja estuviera en. Hungría. Por supuesto. Pero creo que suena. Suena africano. Si. Jinja. Tiene cero infamia. Dame tu full de prestigio. Dos nada más. Pero bueno. Algo es algo. Pues yo creo que dentro de poco. Van a explotar los rebeldes aquí. Y van a ser muchos. De hecho voy a unir. Todas mis gentes. En un solo lugar. En la capital. Caben. ¿Cuántos? 159. Está bien. Sigue bajando la infamia. Ey. Wow. 144.000. Efectivamente. Lo que yo sospechaba. Pues. Full. Presupuesto. Pero con nuestro ejército. Miren como los destrozamos. Es que son puros. Rebeldes. O sea. Que van a tener chance ellos. Contra. Ataques de gas. Más aviones y tanques. Nada. Vamos entonces a hacer un recorrido. Por todos estos lados. Desintegrado. Wow. Para que se queden tranquilos. Los rumanos. Que digo. Los húngaros. Menos mal que no haya bajado. Mucho más el. El. Mantenimiento. A ver. Descubrimos el intervencionismo del gobierno. Lo cual nos permite hacer. Fábrica de petróleo sintético. Y activa el aceite. O petróleo. No sé exactamente. Tengo ganas de agarrar este. Está a nivel 4. Y bueno. Más puntos de prestigio. Desintegrado. Solamente perdieron. Un cañón. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Pues un pequeño sustico. Pero. Nada. Nada de chance. De todas formas siguen quedando. Antes eran 900.000. Ahora van 300.000. Pero tardan un rato en que se. En que se acomode. Volvemos entonces a bajar esto. Por aquí. Un poquito. Sobre todo porque falta. No se van a volver a revelar hasta un buen rato. Y. Los ayudo. Ay. No tanto. Vamos a bajar los impuestos un tanto más. Veamos la fabricación. Ya no hay desempleados en Hungría. Están todas las fábricas. A full capacidad. Bueno. No a full capacidad. Pero o sea. Toda la gente que tenía. Podía emplearse. Ya está siendo empleada. Excelente. Y con un 80% de bonos. Por. Por infraestructura de ferrocarriles. ¿Qué tal? Pues. Esto ya lo hemos visto antes. Toda la población. Pobre en Uruguay. Pierde una militancia. O. No hay. Pero. Quedan en conciencia. ¿Cuál es el problema? 580 libras por día. Vamos a ver. Afuera de nuestro país. ¿Qué podemos invertir? En Bélgica. Pudiéramos. Licor. Licor. No veo que tengan vidrio. Sería una buena idea. Hacer una fábrica de vidrio. Chiqui. ¿Qué otra gente? En Colombia. Apenas tienen esta pequeña fábrica ahí. Vamos a buscar otro lado. Cuba. Wow. Cuba está haciendo carro. Miren eso. Egipto. Egipto. No. México. México sí pudiera ser. Sobre todo si estamos queriendo meter. Meternos en la esfera. ¿Qué hace? Vamos a ver cuál es la mejor fábrica. La mejor. Jalisco o Morelia. Vámonos a Jalisco o Morelia a ver qué hay. Jalisco. A ver. ¿Qué tiene Jalisco? Tiene madera. O sea que podríamos hacer un aserradero. Pescado. Pescado. Hierro. Podríamos ser enlatado. Esto es Morelia. Pescado. Hierro. Vamos entonces a hacer una fábrica enlatada en Jalisco. No hace mucho dinero. Pero usa dos de las cosas que se fabrican allí. En Morelia. Vamos a ver. Bueno. Lástima que yo no pueda reabrir esta fábrica. También vi que hacían en Jalisco. No. No. Nada. Morelia. En Morelia puedo hacer granos. Morelia puedo hacer licor. Tal vez. Vamos a hacer licor. ¿Tienen fábrica de vidrio en algún lado? No. Bueno. Por ahora está bien. Wow. A ver. ¿Quiénes tenemos? El Imperio de México. Subir la opinión. Amistoso. Seguimos poniendo punticos en Portugal. En Perú. ¿Por qué no? En Chile. Y vamos a dejar uno para Portugal otra vez. Si lo voy a tener en esfera. Si el problema con Suecia era que ellos estaban en negativos con nosotros. Pues más la vale entonces subir la relación. Por lo menos está encima de cero. Portugal. Bueno. Ya no tengo más puntos que distribuir por ahora. Descubrimos el impresionismo. Ya podemos hacer pinturas impresionistas. Lo cual nos sube la prestigio. Vamos a agarrar entonces este que me quitaba el gasto de barcos. Sigo bajando entonces el impuesto a la clase media. Que veo una rayita roja allí. Y a la clase baja. Y subimos entonces. Vamos a subir su. El full L. Los subsidios. A ver. En el imperio de México estamos subiendo. España. Se quiere meter a alguien. Pues no pana. Italianos. Quítense. Es ni siquiera se habla en un mismo idioma. Descubrimos planificación económica centralizada. Un 1% del costo de fábrica. Repórter de interdicción empírica. Uno de la organización naval. Ok. La infamia está bajando. Los estados truciales. No sé ni dónde queda. Se van a la bancarrota. Seguimos con la industria. Que es lo que tenemos en menos. Miren esto. Estamos en noveno militarmente. Y eso que de. Pudiéramos comprar otro. Nada. Ni pudiéramos hacer otro. Otro battleship. Y borrar algunos. Ironclads. Pero no. ¿Qué es lo que iba a hacer? Iba a. A enfocar en. Soldados. Para tener más. Más ejército. A ver. En Hungría. Pudiera ser. Que la mayoría son. Son agricultores. Pero no. Para eso están. Las colonias. Biafra. 2.9. Cano. 3.4. Katanga. 2.4. Vamos a poner soldados aquí. Sacando capitalistas de Hungría. Y vamos a poner soldados. 3.4 está bien. 2.4 o no. 4.5 sí. Aquí. Estamos clerks de. La paz. Mongolia. Fascistas en Mongolia. Les aproveché. Ya tengo cuatro puntos diplomáticos. Quería volver a Portugal. Todavía. Pero unos días más. Y ya. Ya paso encima de cero. Ya estamos en positivos comportamientos. Descubrimos la autarquia. No sé qué es eso. Es una política de. De que el estado sea auto. Auto. Autocontenido. Donde no se. No se importan bienes. Y el estado. Debería producir todo. Ok. El. Tasa de interés. De préstamos. Menos punto cinco. Como yo nunca tengo eso. No me afecta. Podemos seguir bajando más los impuestos. Todo para que sean menos los. Los. Que iba a decir. Para que sean menos los chances de rebeliones y eso. Pero económicamente estamos muy 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 bien. ¿Qué diferencia con la Argentina de hoy? Y con en general con la América Latina. Porque Venezuela no puede estar peor. Ok. Y ahora. Ahora que. Los gastos navales son 10% menos. Mejor todavía. Entonces vámonos a la industria. Podemos hacer este. Para que los capitalistas. Se pongan a hacer más ferrocarriles. Y eso por supuesto. Nos da bonos a todo. A ver. Portugal. Añadir a la esfera. Muy bien. Incluso lo voy a meter. Lo voy a hacer aliado. Aunque miren todo lo que tenemos aquí. Francia. A Japón. Italia. E Inglaterra. Deberíamos meter dinero en Portugal. Para tener más chance de. Portugal. Otro Portugal. Nuestras esferas. Portugal. No tiene mucho donde meterse. Podemos meterle dinero donde esté haciendo dinero. Por ejemplo. Fábrica de cemento. Que no tiene gente. Pero si cierra una de las otras fábricas que está perdiendo dinero. Bueno. No se meten allí. De repente aquí también la fábrica de latas. Enlatado. Aquí se está tratando de meter creo que Italia. Aquí estamos bien. Rumanía. Estamos bien. Portugal. Perú. Finlandia. Nadie se está metiendo en nuestros lados por ahora. Excepto Ecuador. Vamos a subir puntito en Ecuador para que nadie se meta en nuestro lado. Pero nadie. ¿Cómo están los movimientos? No veo todavía a los húngaros. Organización de naval. De hecho. Si ven los nacionalistas húngaros de 900.000 que eran al principio. Después de la rebelión se convirtió en 300.000. Y ahora quedan solamente 14.000. Y bajando. No, no. Se mantiene ahí. Mantienen 14.000. Más hay comunistas platinenses. Pero igual nada que ver. Militarmente. ¿Qué podemos hacer? Bueno. Ya estamos subiendo los soldados allí. Ya esto lo habíamos visto. Las opciones son. O perder una conciencia en Bunkeya. O ganar prestigio. Por supuesto. ¿Qué pregunta? Pues ya. Telegrafía de radio. Mejor avance para las navieras. Ok. Está bien. Estamos en el año 1919. Apenas nos quedan. Cuando llegamos a 1920. 16 años de juego. Música impresionista. No sabía que había música impresionista. Música impresionista. Séptimo juego olímpico. Sí señor. Vamos para allá. Estamos ganando mucho dinero. Vamos a seguir bajando impuestos. Mínimo. No, tampoco tanto. Uy. Pero bueno. No se vuelvan loco, pana. Vamos a ponerlo en 37, 36, 35. 35. O sea. El que no se quiera venir acá a vivir con full gasto social. Esto es el cielo lo que se llama esto. La plata, el cielo. De hecho. Hay un movimiento fuerte de horas de trabajo. Vamos a pasarla. Aunque nos quita un poco de salida de fábrica. Pero ya está más o menos fuerte. Los fascistas van abiertamente al público. Gracias a que la gente está conociendo más la plataforma fascista. Las organizaciones fascistas en nuestra nación han empezado a ir públicas en sus demostraciones. Han empezado a ir a las calles intimidando a la gente y han atacado los enemigos de la ideología comunista. Esto puede o no ser bueno para la nación, pero no podemos soportar a un lado o al otro sin cambiarnos en nuestro régimen o hacer un suicidio político. Pues una de las dos. O hacemos que los fascistas jueguen a las políticas. Hace que la gente se convierta en más fascista. 15 puntos de fascista. En la cámara alta. Pero toda la población que soporta comunista, fascista, comunista. Ganan militancia. O debemos mantener el orden. Lo cual hace que la gente que piensa en comunista, agarra conciencia. Fascista gana militancia. Y que la gente se convierta en 5% más en fascista. Bueno, haga lo que haga, la gente se va a convertir 5% más en fascista. La diferencia es... Si los fascistas ganan 6 militancia. Uy, se acabó esto. Hmm. ¿Cómo está la población en cuanto a... A fascista y comunista? 7.9% fascista. 1.8% comunista. Pues no lo sé. No es lo más sencillo. Pero voy a agarrar este. Simplemente porque los liberales, que son más, pierden militancia. Aunque no tengo casi militancia. Ok. Entonces. Descubrimiento. Priming the Pump. No sé qué es eso. Haciendo algo con la bomba de agua. Lo cual nos da 0.5% de interés. Menos. Hmm. El movimiento es grande. De que quieren menos horas de trabajo. Vamos a agarrarlo. El canal de Kiel. El canal de Kiel fue creado en 1895 y tuvo más de 9 mil trabajadores. Les tocó 8 años para hacerlo. Conecta el mar del norte con el mar báltico. Y tiene una longitud de 98 kilómetros. Y tiene una longitud de 98 kilómetros. Los puntos más altos están a 25 metros encima del nivel del mar. Y la excavación total acumuló 100 millones o 100 mil. No sé qué dice ahí. Yardas cúbicas. Yo no había visto algo parecido. Yo recuerdo haber visto este problema antes. Y costó 440 millones de dólares. No sé. Ok. Capitalistas. Disfruten. Pónganse a hacer ferrocarriles. Vamos a ver. Comunista. Propaganda comunista. Vamos a hablar. Ven ahí. Hagan sus ferrocarriles. 6 mil capitalistas. Y lo único que hacen es ferrocarriles. Pues. Vamos a dejarlo entonces así por ahora. Estamos en el año 1900. Es más. Un día más para llegar al 1 de enero. Correcto. Y estamos en 1920. A 16 años de terminar el juego. Muchas gracias por su atención. Y hasta la próxima.